Martín, ¿cómo le va? ¿Qué visita, no? Sí, muy contento acá que nos está visitando Enrique, el Tavi Zavallo, y bueno, el senador Clos también, muy contento. Hoy en día ahora estamos disfrutando unas empanaditas, y bueno, para terminar. No, muy contento por las obras también, agradeciéndole a Enrique, la obra de saneamiento, la vereda, y bueno, y algunos proyectos más, y bueno, y siempre pensando a futuro, de seguir trabajando. Y más con el apoyo de Enrique. No, no, bienvenido, ¿cómo le va? Enrique, créame que un gusto conocerlo, y además, charlar con usted, la posta que puso en escena ahí en la Intendencia, y acá de Uruguay, extraordinaria, y hermoso mensaje. No, no, muy contento, y la verdad que un hermoso pueblo, un hermoso municipio, con un futuro enorme, tiene todo, tiene para ser un pueblo productivo, un pueblo turístico, así que felicitarlo a Martín, por el gran desafío, ¿no?, ser el primer intendente o presidente municipal de una localidad tan linda. De parte mía, yo vengo de, ya de familia, ¿no? Mi abuelo, que fue gobernador, soñaba que Entre Ríos sea la granja de la república, y con una visión estratégica de desarrollar todos los pueblos de la provincia. Entre Ríos es una de las provincias mejores distribuidas de la Argentina, tiene localidades importantes a lo largo y a lo ancho del territorio. Y, bueno, estar hoy en Buenos Aires, en Nación, y gestionar para Entre Ríos, y lograr que un municipio como Pueblo Grugo pueda tener el 100% de cobertura de cloaca, con su planta de tratamiento, su estación elevadora, y todas las otras obras que veníamos hablando recién para gestionar, no solamente las veredas, sino todo lo que Martín está planificando con su equipo, va a ser para mí un orgullo seguir gestionando y ver crecer esta localidad. Enrique, lo nombraba el abuelo, otro estandarte, ¿no?, de la política tan dura de esos tiempos y hoy teniéndolo como bastión también. No, Enrique, el abuelo. Yo nací el 25 de marzo de 1976, ¿no? Me inscribieron en el 26, es decir, un día después del golpe de Estado. Cuando yo nací mi padre estaba preso, mi abuelo estaba preso, había sido el golpe de Estado, y siempre en el peronismo, un partido con tantas banderas, con tantos logros en la Argentina, hubo momentos difíciles, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, cuando a mí, el presidente de la Nación, la vicepresidenta, el gobernador de la provincia, me convocan para que encabece la lista, a mí lo primero que se me vino, es decir, fue los momentos difíciles del peronismo, ¿no? Entonces, y es cuando más hay que jugárselas, porque esto no es para tibios, ¿no? Esto es para las personas que están jugadas de lleno, y ahí son las que marcan la diferencia. Yo le preguntaba a Martín cómo había arrancado, y él me contaba una historia, y eso significa, y por qué después el pueblo lo empodera a él, porque vio que no era un tibio, era un tipo que se la jugaba cuando se necesitaba, y eso va en la personalidad de cada uno, y así se construyen los liderazgos también. Y yo podría haber especulado tranquilamente, y decir, no, yo soy intendente de Concordia, soy funcionario nacional, esta no es la mía, ¿para qué voy a ser candidato? Pero yo sabía que el peronismo, en esta patria difícil que está viviendo en la Argentina, necesitaba de hombres y mujeres que tengan las agallas, y el coraje de ir al frente, y bueno, y esto estamos haciendo. Enrique, no es para tibio, ni para marketing tampoco. No, 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 esto es para trabajar, además todo lo que estamos haciendo, hoy recorriendo la provincia, conociendo amigos, porque más allá de la relación con Martín, compartir acá con la cooperativa de pescadores, que está arrancando, que estamos para ayudar, para acompañar, todo eso te va generando territorio también, y para los que tenemos una visión de esta provincia, de una gran provincia, todo esto es construcción, una construcción a futuro. Yo, como hombre de la política, sueño la provincia de Entre Ríos que quiero, el país que quiero, y por supuesto que, mientras tenga las herramientas para llevarlo adelante, desde el lugar que sea, lo voy a llevar adelante. Enrique, el votante nos está mirando, ¿por qué hay que votarlo? No, porque, es decir, más que porque hay que votarme, es decir, yo creo que eso lo tiene que decidir cada ciudadano. Nosotros lo que yo puedo decirles es que, que yo soy un entrerriano, como cada uno de ustedes, amo esta provincia, es la tierra que eligió mi bisabuelo, hace muchas décadas, y es la tierra que yo quiero para mi hijo y para mis nietos, y sé también que la política es la herramienta que tenemos para transformar la realidad, y bueno, y que del lugar que estoy, lucho para Entre Ríos, y siento de que puedo dar muchísimo más para esta provincia, así que por eso, que nos acompañe, que no tengan dudas de que la Argentina ya está saliendo adelante, pero necesita también el espaldarazo del pueblo, ese pueblo que confió en nosotros en el 2019, que nos dé ese voto de confianza, de que signifique, de que también nos está motorizando y comprometiendo a hacer las cosas mejor, pero nunca volvió para atrás. Exactamente. Enrique, otra cosa, ¿no? Como entrerriano, en Entre Ríos, y cerca de la gente. Sí, sí, yo, como digo, mi familia, desde mi padre, mi abuelo, y mis hijos, mis hijos van a los clubes de Entre Ríos, a la escuela de Entre Ríos, es decir, peleo por esta provincia, como peleo por mi ciudad también, por supuesto, y que es una provincia que tiene muchísimo para dar, y hoy el gobernador, Gustavo Bordet, yo viví lo que fue su primer mandato, porque yo fui intendente de Concordia, cuando era Macri presidente, y es difícil desarrollar una localidad, un pueblo en un país que no se desarrolla. Yo le decía a Martín, como intendente le digo, tenés, sos una persona afortunada, ¿no? Porque más allá del ímpetu, de la vocación que pueda tener él, también son momentos históricos, te toca ser el primer intendente de un nuevo, un flamante municipio, y te toca ser intendente en un contexto de un país que progresa, un país que visualiza localidades como Pueblo Brugo, como Hernandaria, que para el radar de lo que era la gestión del macrismo no existían, porque ellos ponían el radar en los municipios solamente de más de 80.000 habitantes, porque era donde habían votos. Mirá si se le iba a ocurrir a una gestión de Macri meter 104 millones de pesos en Pueblo Brugo, imposible. Y bueno, eso tenemos, y lo podemos hacer, porque también hay una impronta de nuestro presidente de que Pueblo Brugo crezca, y ese es el desafío. Enrique, muchísimas gracias por la visita, y por este momento, ¿sabes? No, muchas gracias a ustedes. Martín, muchas gracias por las empanadas, y además por invitarnos. Muchas gracias a vos Cachito, que siempre estás presente en todo.